Gente, ¿qué tal? ¿Os acordáis de aquella canción de Boniem? Muchos se confundían y decían Bueno gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jojo Fernández. Esto es Salmorejo Geek Video. Iba a decir sube para arriba. Ya sabéis que he grabado nuevo episodio de Salmorejo Geek Podcast. Buscarlo en vuestro feed RSS. Buscarlo en vuestra aplicación de podcasting. Está en todas las plataformas. Me ha quedado muy chulo, muy guapo porque le he dado más dinamismo. Ya sabéis, más brilli brilli. Y hablo precisamente de Manjaro. En el primer episodio de la nueva temporada. De la nueva, digamos, ¿cómo decirlo? Como quisiera poder vivir sin ahí. De la nueva faceta, de la nueva cara de Salmorejo Geek Podcast. Bueno gente, ya sabéis, hace apenas un par de días o tres, el amigo Phil, 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 jefe CIO de Manjaro, anunciaba la 24.0, lanzamiento de Manjaro 24.0. Ya sabéis que Manjaro es una, ¿cómo se llama? Semi-Rolli, Alf-Rolli, Self-Rolli. Bueno, Laura Brannigan, que es grandísima, creo que ella ha morido. La pobrecilla, pero bueno. Manjaro 24.0, Wis-Day, que como comentaba en el podcast de Salmorejo Geek, Salmore Geek Podcast, buscarlo en vuestra aplicación de podcasting, está en todas las plataformas. Pues eso, es un lanzamiento que han echado toda la carne en el asador. Y esto es algo que gustará a los argentinos, ¿no? Porque el asado es la comida nacional. Me encantaría un asado ahí, 18.000 kilos de carne. Pero bueno, han echado toda la carne en el asador. Y han ido con todo, con todo. Aquí ve la nota de lanzamiento, Genome el último, Plasma el último. Incluyen tres imágenes ISO, las tres imágenes oficiales, como son X-Face, X-Face, Genome, o Genome, para la gente como yo. Y KD, que sería Plasma, porque KD es el equipo que hace Plasma, pero ya nos hemos acostumbrado a decirle KD cuando en verdad es Plasma. Pero bueno, yo creo que se va a quedar, que se va a quedar, que Ares Andalus, que se va a quedar con KD para toda la vida. Y dentro de cada sabor, nos encontramos una ISO Full, completo, tope Flama, con el kernel 6.9. Luego tenemos una minimal también con el kernel 6.9, otra ISO. Luego tenemos una minimal con el kernel LTS 6.6, 66. Ya sabes que manjaro nombrado los kernel. El 6.5, 65. El 6.4, 64. El 6.6, 66. El 6.7, 67. 68. Así es, sencillamente. No es más fácil que para instalar su kernel LTS 6.7. Y otra ISO minimal con el kernel 61, que sería 6.1. Eso en XFace, en XFC. Luego tenemos en Genome con J, aunque le ponga con G. Lo mismo que en XFC. Imagen ISO Full y Minimal, dentro de la Full y Minimal de arriba, tenemos con la ISO con el kernel 6.9, 69. Buen número. Y luego tenemos el minimal con el kernel 6.6, LTS y el 6.1, LTS 61 y 66. ¿Ok? Y luego tenemos la versión de KDE o KDE Plasma. Lo mismo. Tenemos las dos imágenes primeras de arriba, que son las más descargadas, porque el kernel 6.9, como me gusta, la mejilla de... La gente tiene equipos nuevos, quiere kernel nuevo. La imagen Full y minimal de arriba con el kernel 6.9, 69. Luego tenemos imágenes para la gente que tiene un equipillo un poco más antiguo y dice, bueno, yo quiero un LTS inferior, porque tampoco me hace falta el 69, el 6.9. Por eso entonces tenéis, tenemos otra ISO minimal con el kernel 666, 6.6 y el minimal con el kernel 616.1. Ya vosotros aquí bajéis la que queráis. ¿Para qué voy a decir yo más cosas, verdad? Esto lo dejaré, si me acuerdo, lo dejaré abajo en la nota de descripción. Bueno, la nota en el cajín, en el cajín, en eso que nadie abre, en el abajo, en la caja de descripción, eso que nadie abre. Bueno, dicho esto, acabo de instalar Manjaro hace prácticamente media hora, no le he instalado prácticamente nada, OBS Studio y poca cosa más, por ejemplo, he mirado, antes que nada, primero que todo, primero que nada, decir que la instalación estupenda, Calamares va perfectísima de la muerte. Al iniciar viene, te inicia con una sesión X11SOR, pero ojo, cuidado, también trae el soporte para iniciar una sesión con Wylan, es decir, de la pantalla de, ¿cómo se llama la de plasma? Bueno, la pantalla de inicio de sesión, podéis cambiar donde pone X11, si es vuestra querencia a Wylan, que es lo que he hecho yo, le he cambiado a Wylan, y he iniciado alguna sesión de Wylan porque yo ya estoy acostumbrado a Wylan, pero si queréis, podéis quedaros a iniciar una sesión X11SOR. Dicho esto, viene con este fondo, a mí me va a venir con este fondo, el panel flotante no me gusta. Quizás porque no estoy acostumbrado, quizás porque soy de la más antigua, quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa y he escondido tras las cadenas duermen, mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, qué grande será. Bueno, pues entonces, no me gusta, pero eso, un clic aquí, entrar en modo edición, ok, no sé si me está grabando, ¿no? Y aquí le quitáis el flotante y ya está, yo lo voy a dejar, venga, que se me ha ido a ver ese estudio, no sé si he grabado eso al final, ¿no? Los monitores están bailando. Lo demás, viene con este fondo, me ha venido con este fondo, he revisado, esto funciona bastante bien para Mac, ya sabéis, la utilidad de añadir y añadir y quitar software de la gente de, de la gente de, 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 de Manjaro, pero antes os voy a enseñar esto. Manjaro Linux, yo me he bajado la ISO full de plasma, de plasma, la full, 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 con el Carnet 690, veis que tiene la versión KD Plasma 604, la versión KD Framework 610, la versión DQT 670, el Carnet 690, el, ya os he dicho antes que he iniciado en Weiland, y muy importante esto para lo que luego voy a decir al final, muy importante, importantísimo, por favor, tomad nota de esto que voy a decir, yo estoy en un equipo AMD, en, ole los caracoles, vámonos para la feria, estoy en el mini PC de AMD Ryzen, en el mini PC de Slim One, AMD Ryzen, AMD Ryzen 74800 hashes, con una carne, con una gráfica integrada de AMD GPU, ya sabéis, la AMD Radeon gráfica, la AMD integrada de GPU en este 74800 hashes, 32 GB RAM, una SSD, etcétera, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que esta review está hecha en una AMD GPU, y no en un equipo Intel, full Intel, es muy importante, ¿por qué?, por lo que diré al final, y bueno, aquí la tenéis, aquí la tenéis, luego, por ejemplo, otra cosa curiosa que he visto, que he visto, que si yo le tiro un NeoFix, creo que lo he instalado, de repositorios, Udo, Pac-Man, no sé si es NeoFix, he instalado también Jai, Jai, para AUR, yo no instalo cosas de AUR desde el centro de software, yo instalo de terminal, tenemos aquí, Manjaro Linux, 690 Kernel, Plasma, tantos paquetes, de Pac-Man, no tengo todavía ningún Flash Pass, ninguno, porque mucho de lo que he instalado en Flash Pass, no trae distro, lo tiene Manjaro en repositorios, bien por Manjaro, ole, ole Manjaro, eso sí, eso sí, eso sí, eso se me ha gustado, Plasma 604, AMD Ryzen 7 con 800 Hache, Radeon Graphic, la RX Vega 6, muy importante lo de AMD GPU, importantísimo, ¿por qué?, al final lo digo, y bueno, pero también he instalado FastFest, porque ya sabéis que NeoFix se ha quedado sin soporte, ya el hombre lo ha abandonado, ¿por qué me ha abandonado?, ¿por qué, señor?, bueno, el nombre ya está, entonces he instalado FastFeed, y fijaos qué curioso, NeoFix contra FastFeed, que es un ford de NeoFeed, pero muy mejorado, muy al día, al día, al día, al mercadona, al día, etc., fijaos, fijaos, ojo, ¿estáis atentos?, sí, sí, FastFeed, o sea, ¿qué está pasando?, me está engañando, no estamos en Manjaro, estamos en ARCH, no sé, che, que pacha, cobarde, estamos en ARCH, coño, en Manjaro, pero, NeoFeed, FastFeed, 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 por lo que sea, por lo que sea, lee otro tipo de archivo distinto, diferente, por lo que sea, vaya hasta saber, dice que estoy en ARCH, no, dice que estoy en Manjaro, pero no me pone el logo de ARCH, ¿veis?, entenme aquí, ¿por qué?, porque FastFeed dice, bueno, eres Manjaro, pero tienes ahí el corazón de ARCH, aunque, aunque no lo, aunque reniegues de ARCH, eres ARCH, y seguramente la gente de FastFeed dice, pues te voy a poner ahí el logo de ARCH, ¿a qué te jodas?, bueno, esto no pasa de ser una mera anécdotas, una mera anécdotas, y ya está, y veis la información de uno y otro, el NeoFeed arriba, que saque a un pobrecillo, está en sequía, y el FastFeed debajo te pone aquí, bueno, los dos monitores, por cierto, los monitores, los hercios de refresco, al momento me lo ha detectado todo, excelente, pom pom pom, aquí no hay ningún tipo de problema, eso sí, el LG, el LG me lo detecta 120 como máximo, ¿cuándo?, ¿cuándo?, ¿dime cuándo?, tú vendrás, dime cuándo?, ¿cuándo?, ¿cuándo?, el LG tiene también 144 hercios de tasa de refresco, como el Azure, pero pasa también más distros, pero normalmente en Genome no me suele pasar, ¿me detectas ambos monitoreos cuando están conectados al mismo tiempo?, ¿ende, onda vital? en España ya sabe que fue onda vital, ¿me detecta, así?, otros distros con otros escritores y metas pero bueno eso es algo de carecí importancia en este momento veis que el que el gpu sigue esa medias en 7 800 h pero la gpu integrada es una amd radeon rx becas a iraisen 4 4000 barra 5000 móviles series arroba 1,60 gigahercios corchete integrada de cierra corchete todo eso en la gráfica pero luego al final voy a decir que esto para que bueno ya está calamares perfecta calamar os voy a abrir un veto porque también lo he instalado porque es muy importante que yo pongo ahora el veto os lo explicaré al final lo estoy dejando atorbar al final fondo pantalla bueno parece una pintura de dalí cuando estaba allí en su casa con asomo a la ventana bueno se puede permitir en estos cortes de las aplicaciones minimizadas que me revientan estos cortes por eso yo uso arca arcade pero bueno se puede permitir se puede permitir la gaviota que parece al al logo del pp bueno vamos a pasarlo por alto aplicaciones que vienen por defecto yo he instalado por cierto oves estudio que viene en su última versión 312 en repositorios y en el instalador te pregunta calamara si quieres libre of y otra of y no sé qué ahora que no me acuerdo no recuerdo only of y creo creo yo dije libre of y no voy a usar ninguna digo para poner esta como libre of y porque yo no uso suites ofimáticas lo demás pues pues todo para prácticamente a la última no a la última pero prácticamente por ejemplo pipe wire el 105 el 105 cuando ya va por no sé cuánto 106 inclusive creo que había subido algo más no recuerdo aquí he buscado m de gpu ok pues bueno aquí tenemos este paquete m hvd ya sabes que la herramienta manjar para esta la otra vez grafito eso iniciado por defecto esto no es el x86 vídeo porque estamos en guayla a medio de gp experimental yo no lo en bienes sin marcar ahí no han tocado por ejemplo muy importante si nos vamos a v de pav no de pav dones arabe palo grandísima pero bueno aquí tenemos bueno yo he instalado el instalado mesa v de pav creo que no va a servir de nada pero a ver por qué y bueno y luego y viene casi toda la última ya sabéis que manjar es una rolling con paradinha como decía el gran jose tan a usar del famoso blog la mirada replicante que se fue ese fue ese fue que era uno de los blogueros más grande más grande más grande junto a víctor hc acá junto a olio david 8 y junto a el amigo altasar de cadena on etcétera ahora favor de callar que estoy grabando que no se callan que no se queda que no se queda bueno para más funciona bastante bien hay gente que lo llama agregar que de software lo llamó toma de toda la vida porque yo conocí a manjar o cuando nació y funciona bastante bien a pesar de ser una aplicación gtk está muy bien integrada en qt aquí en plasma funciona bastante bastante bien vamos a darle un repaso así rápidamente aplicaciones que viene instaladas por defecto bueno pues aquí en favoritos en favoritos venía todo menos menos o ves estudios que se le agregó yo dolphin por cierto bueno pues viene dolphin viene para usar dolphin sin que tengamos que retocarlo diría yo bien sí con arriba abajo izquierda derecha y bueno sea es usable si no hay que si lo quieres al máximo bueno luego desarrollo viene esto que hay ok educación el libre of estado les instala eso gráficos bueno que un juego juego feliz halloween el grupo que un güey que un vieja que le ponen los nombres y todas estas aplicaciones leña libre o federal ocular eso sí lo sé yo decir ocular scan light scan light puerta estelar bueno en internet todo esto y bueno que decón en navegador web firefox el único mejor de la galaxia en multimedia el isa tiene que tener ausge vivo que le instalado yo para probar lauchar gun aruna me encantó este reproductor de plasma lo que ha cierto alguna matata mpu veis lo instalado joves estúe traído Scoop Graph lo he instalado yo estas cosas para hacer test al agua scan VLC viene por defecto oficina tenemos chicas nuevas en la oficina la suite libre ofi ya os dije que se puede elegir esta ola de only ofi en calamares que funciona perfectísimamente calamares muy rápido ocular también está por aquí preferencias, ya sabes, preferencias añadidas sobre, cámara, control la he instalado yo y esto para gestor de conferencia de Manjaro que es realmente la joya de la corona ahora luego vamos a entrar y gestor de notificaciones sistema, pues beta o lo he instalado yo, se entra en formación viene Dolphin, edita el menú, htok console, tan 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 Manjaro, hello, it's me nananene ahí está la gran Adele, está encerrada monitado el sistema, todo esto timeship, yo no uso yo no hago copia de estos puntos de restauración si yo me la quedara y volo y me hizo y me hizo volar yo la quitaba Jakku Kate no la he usado en mi vida es muy buena pero yo no he usado en mi vida y bueno utilidades viene esto ARK Files Lee para esto del espacio el disco Kate es tremenda calculadora caffeine ponme un caffeine con lechín no me voy a buscar si uno cabrite que parece que te estás cagurando no, bueno estos demoyes que esto viene muy bien porque le voy a mandar un emoji a mi cuñado que acaba de perder Real Madrid pues bueno y ya está espectacle que es autenticamente maravilloso por favor espectacle es un espectáculo puro un espectáculo puro token el señor de los anillos ¿no? Tolkien ¿no? coño perdón es que si era algo tontería pues nada y bueno entonces decía esto en preferencias el gestor de configuración de Manjaro que ya sabéis que es la joya de la corona es un auténtico gestor de configuración que se averroncha sobre el plasma vivo configuración regional paquetes de idiomas que aquí siempre hay que entrar porque siempre hay que instalar algunos vamos a darle doble clic un clic o doble clic ¿veis todo esto? pues hay que instalarlo venga vamos a este lado taca taca venga ¿estás seguro? sí claro que sí guapi venga vamos a taca 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 a ver si le has hecho bien mi contraseña él sabe que yo suelo cambiar de vez en cuando contraseña cambio taca 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 por taca taca bien en inglés para mí no hay problema porque change white might suffle seal que quiere decir que esto está correcto no hay que preocuparse y bueno le vamos a los house usted al núcleo que es otra gran herramienta aunque yo cuando tengo manjar cuando he tenido manjar no solo instalar los kernel desde aquí sino desde la terminal sudo o con mhw o con simplemente con pagma sudo sudo menos s pacman sudo pacman yo me estoy liando tanta distro ni tanta leche sudo pacman menos s linux 69 por ejemplo para instalar el site 9 que no viene los header que es algo que no suelen poner no sé por qué no sé por qué porque las cabezas al kernel o headers o headers o headers algo muy importante entonces le tiráis un sudo si instaláis el kernel 69 69 sudo pacman menos s linux 69 todo junto guión headers las cabezas al kernel y veis que está en ejecución que es que porque yo me he bajado la ISO con el kernel 69 y bueno aquí podéis instalar otro lo que queráis el 61 o el 66 como dije antes al inicio del vídeo si si no si no le a ver que me encanta que y bueno cuenta de usuario fecha y hora y configuración de hardware 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 por si tienes envidia lo siento te acompaña el sentimiento si usas envidia lino pero bueno si a ti te ha levantado si te da un golpe en un pollo y te has comprado una envidia pues bueno aquí tenemos también para wifi y tenemos también pues para envidia vamos a salir de aquí esto de manjaros es una auténtica virguería no sé lo mía bueno si entramos aquí en el pamac 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 y le decimos linux a ser favo de callarse que no se calla linux 69 veis te viene el kernel el kernel instalado pero no te viene los header lo he instalado yo lo puedes instalar desde aquí le das a la flechica aquí no te sale ahora porque ya está estado para la flechica aquí tiene una flechica linux 109 header las cabezas del kernel por si vas a compilar con Antonia con Juana bueno compilar siempre pero si vas a compilar pues bueno siempre son necesarios ok si queréis buscar otro kernel por ejemplo linux 68 pues el 68 no tuvo mucho éxito en el 66 tenéis aquí linux 66 para marcar y buscáis también el linux 66 header las cabezas del kernel lo podéis instalar desde el poma lo podéis instalar desde la herramienta que hemos visto antes de los núcleos de manjaro o lo podéis instalar desde MHW por terminal de manjaro está claro no coño está claro hacer favor esto no tampoco tengo que explicar mucho ahora a lo que vamos ¿cuánto llevo? 21 minutos demasiado corazón demasiado mi opinión sobre manjaro plasma 24.0 wish day perfecta en mi equipo en mi equipito este vamos a poner otra nueva pestaña venga no me gusta eso SSH prefiero más simple me lío con SSH estas cosas modernas de terminales prefiero más bueno me va muy bien me ha ido perfecta pero hay un pero pero hay un pero para equipos con hardware AMD GPU hay un pero un pero para mí bastante grande para ti a lo mejor no ojo para mis circunstancias cada cual tenemos nuestras propias circunstancias yo me la quedaría en este equipito de AMD GPU no me la quedaría en un equipo Intel sí me la quedaría en equipo Nvidia a lo mejor sí porque no sé cómo vaya este me la envidia me la quedarían en un equipo yo mis circunstancias no estoy diciendo que vosotros vosotros la mía 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 mi tesoro mis circunstancias no me la quedaría ¿por qué? por que no tiene de fábrica ni se puede poner de manera normal y corriente la aceleración por hardware FF MPG va a PH264 y H265 que es un tema que ya hablamos por tema de licencias no pueden ponerla no se puede no puedo no puede no puede ponerla no está como Laura se fue Laura se escapa de mi vida pues no está que esto ya lo hemos tratado en otras ocasiones incluso hay un vídeo mío antiguo que he hecho una búsqueda en Google porque no me acordaba cómo se activaba y me encontré a mí mismo y parecía el meme de Spiderman eres tú pues eso que no entonces para ti que solo vas a a ver a Bad Bunny en YouTube perfecta para mí que me dedico a grabar el escritorio y cuatro cosas más y hacer streaming no porque mirad 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 abro aquí o ese estudio en salida en grabación estoy usando el X264 ¿qué es eso? usando el CPU el procesador para grabar con OBS cuando yo siempre uso la gráfica en este caso gráfica integrada pues en mi equipo Intel gráfica Intel RCA ¿por qué no tengo FF, MPG va a API y no puedo usar H264 u H265 si me sale SVT a V1 Intel QuickSync creo que es no SVT pero no no me he querido arriesgar a grabar con eso he preferido usar el procesador que tampoco digamos que esté fijaos estoy grabando a 15.000 a ver que os lo voy a poner estoy grabando en el perfil constante a 15.000 que lo vais de calidad de grabar el escritorio con el perfil de la CPU very fast y el perfil high alto y veis que tampoco es decir que esté el equipo el 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 oves estudio abajo me está marcando uso de CPU 15,7% cuando uso cuando uso el la gráfica y no el procesador pues el el uso de CPU en OBS es ridículo no llega al 1% 0,1 0,1 1,1 1, algo en equipos que tienen gráficas independientes gráficas dedicadas en los que están integradas pues siempre tirado procesador porque la gráfica está dentro del procesador entonces me entendéis no tengo aceleración por hardware ff mpg va api h 264 265 por tema de licencia en fedora por ejemplo cuando supe que existía usted fedora rp m rp me fusión fusión punto com o rg no me acuerdo ya no me acuerdo bueno en orge en fedora es muy fácil porque tú haces así de base de rp me fusión una vez que agrega los repositorios y te vas aquí a multimedia y simplemente siguen las instrucciones no tiene que hacer nada raro simplemente seguir esto y tienes el soporte mesa ff mp h 2 c 4 6 5 pom 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 todo como hemos visto miles de veces en forma fácil pero también aquí en manjar o no en manjar o lo que más funciona lo que hay que hacer que en fedora también tiene esos problemas de licencia por eso tampoco puede ofrecerte de fábrica aceleración por hardware ff mpg va api h 264 265 etcétera en fedora tampoco puede pero tú ya es la opción en tus manos de ir a rp me fusión y de activarlo tú por tu cuenta pero manjar o no es tan fácil hacerlo tú por tu cuenta como si fuera en fedora el equivalente a rp me fusión en manjar o sería non free non free punto eo ahí está esto que ya lo presenté una vez en un vídeo estuvo un tiempo sin funcionar no sé si ahora funcionaría no dudarían no sé si funcionaría porque no lo he hecho porque os explico por qué no lo he hecho aquí las instrucciones hay que quitar esas firmas de precate que no está ahí la cosa tal y cual te lo dicen esto las claves cambiar a la rama un estable de manjar porque me tengo que cambiar a la rama un estable bueno luego volvemos a la estable pero bueno es solo un rato porque no sé es que en rp me fusión no te tienes que ir a ninguna rama inestable simplemente agregar un repositorio externo que es de toda confianza de fedora bueno nos cambiamos a la rama un estable las instrucciones están aquí solo seguirlas luego en la configuración de repositorio como veis aquí luego inyectamos la configuración en pacman que sería todo esto ok y luego decimos que remueve no remover el vaso de colacar no eliminar remove repos and return to stock manjar es decir eliminar repos y volver a nuestra manjar o de stock con todo esto cuantas cosas que seáis madre de es decir vamos a quitar el repos este que hemos que hemos agregado el repos un momento repos un estable para instalar todos estos paquetes que nos darían todo esto oliva mesa mesa vulcan vulcan mesa mesa opencl vulcan radeon pom 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 todos estos paquetes se agregarían de repos un estable y una más que tengamos agregado volveríamos al manjaro de stock de fábrica pero tendríamos paquete de un estable dentro de manjar o stock y cuando queramos actualizar estos paquetes que pasaría que tengamos que tenemos que volver a activar los repositorios de un estable no lo veo llamarme raro llamarme calvo no lo veo yo tiene como me da como pellizco me da como me da como pellizco entonces eso es para mis circunstancias ok para mis circunstancias sería eso que no tengo la aceleración por hardware para usarla por ejemplo un streaming con 9s para usar la grabación local por un beso tuyo local aquí 9s y para en en hardware amd gpu amd gpu amd no intel en internet problema porque intel no tiene esos problemas de licencia e para mis circunstancias no me la quedaría en un equipo con gpu amd porque para yo tener aceleración por hardware yo voy a grabar este este vídeo esta review porque es simplemente un rato y voy a usar la gpu que ahí está para gastarla también que hay que usar algo pero para siempre para grabar siempre con él con él con él con el cpu con la unidad central de procesamiento o para hacer streaming con la unidad central de procesamiento pues no no es de mí no me hace ilusión usar el esto el microprocesador no me gustaría por hardware aunque sea una md gpu que esté integrada en el procesador y la opción de activar el repos estable instalar y luego desactivar el repos estable y tener esos paquetes de un estable dentro de mi rama estable yo que sé que no digo que no funcione pero me da yuyo que no yo yo por lo demás fantástica manjar han hecho un lanzamiento redondo tengo que hacer también la review de genoma y la review de xfc pero el apartado de amd gpu va a ser el mismo el mismo así que eso ya os puedo hacer spoiler que es que en este equipo si lo instaló en mi pc con intel o viva manjaro ole ole vámonos para la feria manjaro me entendéis no en mi equipo md gpu dicho esto la recomiendo perfecto buen lanzamiento felicito manjaro y manjaro manjaro y a ti te encontré en una discoteca y nada más luego cambiarla si no te gusta otros iconos o iconos otro fondo todo eso son cosas mínimas que se hacen un retillo y ya está nada más gente espero que os haya servido espero que os haya servido esta no de review pues ya sabes que yo no hago review esta tonta de vídeo por así yo y bueno estas son mis impresiones fantástica 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 va este lanzamiento fantástico para mí mí para mí en en concreto ese pequeñito pequeño bueno no es tan pequeñito ese detalle de la aceleración por hardware ff bpg va pi hace dos cuatro y cinco cada mejor a ti no te hace farta que para escuchar tampoco va a poner en youtube y no te hace falta aceleración eso es el auto tune es el reggaeton ese asqueroso de escuchar hasta con una lata pero pero bueno que la recomiendo recomiendo si no estáis mis circunstancias la recomiendo totalmente ok venga gente nos vemos chao y